Estoy obsesionada con los retellings Good morning, good morning ¿Cómo están? Confío que muy bien, bienvenidos a regreso a mi canal donde encontrarán magia para la vida y los viajes Bienvenidos a otro viernes inspirado donde hablamos de libros y de inspiración, obviamente Algunas semanas atrás subí un video leyendo unos retellings de La Sirenita No era la primera vez que leía retellings, pero siento que ahora teniendo la biblioteca tan cerca Y por ende teniendo un mayor acceso a libros, estoy obsesionada con los retellings Si es que no lo saben, un retelling es una forma nueva de contar una historia que ya conocemos Por ejemplo, los libros que leí de La Sirenita Había uno que expandía un poco el universo de La Sirenita, por así decirlo Y otro que era más fiel a la historia original, pero con algunos toques distintos Acabo de pensar que quizás incluso me gustaría escribir un retelling ¿Se imaginan? Empecé a buscar entonces todos los retellings que tengo ganas de leer este año Encontré hartos en la biblioteca Tengo una lista de 23 retellings, pero pensaba para este video escoger 10 Y tener el desafío de leerlos de aquí a... julio Primero veamos los que tengo, así que sin más preámbulos Empecemos Tengo aquí entonces mi lista en la página de la biblioteca que es buenísimo Porque en tu sesión te permite anotar todos los libros que leíste Todos los libros que quieres leer Entonces el primero que tengo es Beast Que es A Tale of Love and Revenge Este obviamente está inspirado en La Bella y la Bestia Lucy es una chica sirviente en el Chateau Beaumont En el castillo Beaumont Donde es testigo de la crueldad del dueño de casa Y con la ayuda de una mujer sabia lo transforma en una bestia Lo que refleja lo que realmente él lleva en su interior Como ven, este suena súper fiel a la historia que ya conocemos Tengo otro de La Bella y la Bestia también que es Beastly Este es más distinto porque se lleva a cabo en la época contemporánea Este está en español Y dice Un retelling moderno de La Bella y la Bestia desde el punto de vista de la bestia En Manhattan Un estudiante muy como un poco cabeza hueca por así decirlo Como no mucha profundidad De un colegio privado que se transforma en un monstruo Y debe encontrar su amor verdadero antes de poder regresar a su forma humana Acá tengo uno que también está en español Of Courses and Kisses Y este es bien distinto porque no es como fantasía como los otros que habíamos visto Sino que es un romance Beauty and the Beast También es La Bella y la Bestia Ok, y este es bastante distinto Así que podría escoger uno de estos Luego tengo uno View y Bet También un retelling moderno de La Bella y la Bestia No está en español A propósito de La Bella y la Bestia Hay una... es una trilogía Si no me equivoco Que leí los dos primeros Que es A Curse So Dark and Lonely Una Maldición Oscura y Solitaria Ese es súper bueno Sí debo confesar que me gustó más el primero que el segundo El segundo como que siento que se me alejó demasiado De la historia original Pero eso también es súper entretenido Está en español Así que ahí tienen otra alternativa Si quieren retellings de La Bella y la Bestia Cambiando de historia Tenemos uno que es de Sleepy Hollow Si no lo saben Sleepy Hollow es de mis cuentos favoritos Me fascina todo lo que tiene que ver con Sleepy Hollow Y el jinete sin cabeza Entonces este que es Horseman Me llama mucho la atención El siguiente que tengo es de Stealing Snow Este es un retelling de Blancanieves ¿Por qué quiero leer este? Porque es de la misma autora que hizo los retellings Del Mago de Oz De Dorothy Debe Morir A mí me gustaron mucho esos libros Y lo digo así porque me sorprendió No pensé que me iban a gustar tanto Y siento que son súper como raros Pero en un buen sentido Luego tengo uno que es de Sleeper and the Spindle De Neil Gaiman Neil Gaiman es un escritor magnífico Y lo que me gustó de este retelling en particular Es que mezcla varias Varios de los cuentos de hadas que conocemos Entonces por ejemplo tiene Un poco de La Bella Durmiente Un poco de Blancanieves Este está en español Luego tengo Peter Darling Este obviamente un retelling de Peter Pan Briar Hart Que es un retelling de La Bella Durmiente Hart's Blood Otro de La Bella y la Bestia Y como ven sí La Bella y la Bestia es mi película favorita Por eso tengo tantos de esos Luego tengo Beauty Otro retelling de La Bella y la Bestia Este tengo muchas ganas de leer Half Seek of Shadows Este es un retelling de La Leyenda del Rey Arturo Que es otra leyenda que me fascina Así que ese también me llama mucho la atención Este libro ha sido bastante famoso A Spindle Splintered Este es un retelling de La Bella Durmiente Luego tengo Poisoned de Jennifer Donnelly Que es otro de Blancanieves Stepsister Este sí que está en español Obviamente de Cenicienta y de las hermanas atrás Luego tengo Malice Que es de La Bella Durmiente Kingdom of Ashes Que es de La Bella Durmiente The Blood Spell Que es de Cenicienta Shadow Queen Que es de Blancanieves If the Shoe Fits Que es de Cenicienta Mirror Que es de Blancanieves Voy a escoger 10 Que ya me parece una locura Obviamente pretendo hacer blog de lectura de esos libros Entonces quizás podríamos concentrarnos en dos historias Lo bueno también de decirles esto ahora Es que si se animan a ir leyendo alguno de estos libros conmigo También sería genial y así podemos ir comentando Estoy confundida Porque también estoy tratando de buscar algunos que estén en español Vamos a hacer Vamos a hacer 3, 3 y 4 Ok De La Bella y la Bestia voy a hacer Beast Beastly El cómic Y el de la comedia romántica moderna Listo, ahí están los 4 Luego de Cenicienta Voy a leer Stepsister Porque está en español Luego de Blood Spell Porque me llama mucho la atención Y If the Shoe Fits Porque también es una comedia romántica contemporánea Entonces para tener un mix Y luego voy a leer 3 De Blancanieves Que estos van a ser The Shadow Queen Poisoned Y The Sleeper and the Spindle De Neil Gaiman Que ese además Nos va a dar como Una puerta de entrada A los libros de La Bella Durmiente Que podría ser nuestro próximo mix De retelling Ok Ahí están entonces Los 10 libros de retelling Que quiero leer Para que sepan Que voy a estar leyendo En los próximos meses Y que por supuesto Se van a venir blogs De lectura al respecto Yo soy una lectora bastante ¿Cómo decirlo? Como emocional En el sentido de que No soy muy buena Para tener el listado De libros que voy a leer Sino que me voy guiando mucho En cómo me siento Y qué tengo ganas de leer Entonces realmente espero Poder cumplir esta meta Y así mismo Les pido que si ustedes Tienen retellings Y conocen retellings buenos De La Bella y la Bestia De Cenicienta Y de Blancanieves Déjenmelos abajo Porque de repente También puedo ir cambiándolos Un poco dependiendo Que tengo ganas de leer Así que cuéntenme Si ustedes también Van a estar leyendo Parte de Storytelling Si les gustan Los blogs de lectura De este tipo de libros Y por favor Todas sus recomendaciones Son súper bienvenidas Si les gustó el video Responden sus me gustas Sus suscripciones Les mando un abrazo gigante Y nos vemos a la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!